María Becerra y Roger King, juntos nuevamente. Otra vez. Me encanta, Mariana, la verdad. Lo cierto es que ayer a las 9 de la noche presentaron los artistas más escritosos del momento de la escena musical argentina, presentaron un nuevo tema llamado Los del Espacio. Y ellos son María Becerra, Roger King, Lidkila, FMK, Duki, Emilia, Tiago y Big One lanzaron este tema y lo presentaron ayer a las 9 de la noche. Lo lindo de todo esto es que Mauro Monzón, más conocido como Lidkila, quiso fortalecer esta amistad. Son todos muy amigos y se fueron a vivir a una casa en Núñez. ¿Todos juntos? Todos juntos. Y de ahí empezaron a salir... Se viene el reality, se viene la serie. Me encanta porque son todos amigos, más allá obviamente de que María Becerra estuvo con Roger King, que Emilia actualmente está con el Duki. ¿Sigue Emilia con el Duki? Sí, siguen juntos. Son como una gran familia y me encanta. Para mí son los chicos del momento y la están rompiendo a nivel internacional. Mucha atención, pues están los dos juntos, pues están en el video. Mucha expectativa también. Ellos se separaron, María se entera de lo de la China y ella empezó a tuitear, hijo de tu madre, no tenés códigos, no sé qué. Ah, habían sido novios. Sí, claro, lo sabía, claro, volvieron. Tengo un dato, no le quiero robar a Juli, el dato que me dio Juli es que ayer en la presentación María Becerra fue con su novio. Sí, que también es un cantante muy conocido de la escena, digamos, que se llama Rey y había unas imágenes un poco incómodas, digamos. Pero cómo fue con el novio y está con el... No, está su ex en el grupo. Paulito, seguíme en el libro. Es un videoclipo. Me confunden, me confundo. No me confundamos a Milou. Perdón, ¿quién es el novio actual? No está en este tema, se llama Los del Espacio, pero fue a acompañar a su novia. Claro, ahí está. Hicieron un tema juntos, Milou. Bueno, ¿y vivían juntos quiénes? Porque me copa eso. No, vivían juntos. Vivían juntos en la cuarentena, donde se pusieron para hacer temas. Sí, claro. Bueno, para ir.